Incrementan los casos positivos de COVID-19 en Baracoa y aún en el municipio se observan escenas como estas. En los últimos dos días, Baracoa acumula 11 casos positivos a la COVID-19. A pesar de las cifras y de la complejidad que muestra el municipio, las personas no cumplen las medidas que a diario recalca el Ministerio de Salud Pública. Es reclamo de muchos incrementar la percepción del riesgo y acabar con las indisciplinas sociales. En Baracoa existía percepción del riesgo, pero ya no. Las personas andan en la calle a veces sin azobuco o con el azobuco bajo. Todavía yo he visto en la escuela, madre con los niños en la escuela. Incluso las he visto ella con la azobuco y el niño sin azobuco. Hay muchas veces que pasamos por ciertos barrios, por ciertas calles, vemos niños jugando. A veces me llama la atención porque los niños en realidad es para estar en la casa, copiando las teleclases. Usted ve la cantidad de personas que están aglomeradas y que no les importa el distanciamiento, que no les importa la situación en que estamos viviendo. Hay personas que a veces que compran una botellita de ron, no vamos a decir que no podemos tomar un traguito de ron, pero tenemos que tener también cordura, disciplina a la hora de tomar. Y vemos como a veces personas se pasan la botella de un sitio a otro pensando que ya todo está en su calma y tranquilidad. Esta enfermedad mata, esta nueva cepa que está circulando es muy, muy, muy agresiva y letal, que hace mucho daño. Y sobre todo a las personas mayores y a los niños y también hasta eso lo vemos en la calle. A las autoridades corresponde controlar la entrada innecesaria de viajeros, velar por el cumplimiento de las medidas restrictivas para que el esfuerzo que realiza el sistema de salud no sea en vano. Lo importante es tener percepción del riesgo, cuidarse y adoptar todas las medidas para evitar el contagio con la COVID-19 en medio del complejo escenario que vive hoy nuestro país.